bueno mis pinoleros aquí estamos en el segundo vídeo de la serie de sabón del sur ya estamos en la mera mera entrada ya estamos en sabón del sur hermano, ya estamos en la mera entrada vamos entrando, ahí está, sabón del sur ahí está la entrada, miren, bellísima visite el san juan del sur, visite el san juan del sur espero que sea de su agrado que les guste estos vídeos que estamos realizando estos vídeos que estamos realizando aquí en el departamento de Rivas Rivas, Rivas, Rivas reservar esta la entrada para la playa de San Juan del Sur aquí sí, ya les puedo decir, aquí ya es otro nivel aquí ya los lugares son un poco mejores podemos salvar la gasolinera sí, son caros los alimentos aquí ustedes saben, en los centros turísticos siempre todo es caro en los centros turísticos pero igual, aquí tiene gana de comer también puede ir al bar si no tiene suficiente dinero pues, pero si no trae suficiente dinero puede ir al mercadito, al mercado municipal de San Juan del Sur por eso no se tienen que preocupar, está el mercado pueden comprar a su... del siglo ahorita vamos a conocer un poco del... sí, del pueblo del pueblo de San Juan del Sur para que vean lo conozcan junto con nosotros conozcamos este bello municipio al sal miren al sal con turistas dos turistas aquí vamos a llegar de donde sale el bus para Rivas sí vamos a pasar por el mercadito también para que ustedes conozcan el mercado no se pueden perder, está fácil de erupción sí, si vienen el bus, el bus es para aquí estos son los buses que van para arriba aquí está el mercadito, miren aquí están los comedores, aquí están los mercaditos ahí adentro uno puede venir ahí a comer adentro tranquilo, barato y comida sabrosa 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 adentro está sabrosa en San Juan del Sur, hermano pueden ver a los turistas sabronca, como nos quedamos viendo el parque central de San Juan del Sur este es el parque central de San Juan del Sur aquí está la bahía este es el parque central la iglesia, no me acuerdo como se llama estaba todo tranquilo, uno tranquilo viene a pasear San Juan del Sur este es el parque central 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 de San Juan del Sur ahorita ya venimos más un pasado del mediodía y la verdad que ando con hambre ahorita vamos a comer un pase por el mercadito nuevamente a comer sabroso riquísimo vamos a dar la vuelta un poco 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 esta es la iglesia esta es la iglesia la iglesia católica esta es la iglesia ¿qué parecido? San Juan del Sur está hermoso las calles, el parque ahorita estamos en el parque central esta hermoso lo miro un poco diferente como la otra que venimos pero si esta bonito pueden ver la montaña Está hermoso ahorita Lo que pasa es que como Está de día No se mira mucho Muchos movimientos No es que en la noche, en la tarde Ya Va cambiando la situación Se mira lo que venía platicando Con Oscarito Se miran bastante turistas En la calle Se miran más movimientos Que la otra vez que venimos Y vamos a seguir grabando Para que ustedes vayan viendo Conociendo Ahí están los muchachos de la alcaldía Trabajando, limpiando el municipio de Saundel Sur Voy a dejar el link Cuando viene la primera vez a Saundel Sur Para que miren la diferencia Cómo está Cómo está este bello municipio Cómo está en el 2020 Cómo se mira hoy En el 2022 Vamos a andar caminando En la arena En la costa Venga, vamos a andar caminando A la costa Y allá hasta la costa del mar, el océano pacífico, vamos a caminar unas cuadras más, vamos a andar conociendo los bellos lugares que tienen esta Vamos a ver si podemos entrar al muelle, si nos permiten Miren, miren que bonito, está ahumando el churro hermano Sí, en San Juan del Sur, allá hay gente, se mira bastante gente, en el 2020 casi no se miraba movimiento, ahora se mira más, más movimiento ¿Perdiste tu churro, don Alpa, para bañarte? Vengo preparado hermano, aquí pueden ver, ahí está mi corcito, vamos a ver qué ¿Qué tal les parece este lugar? Comenten Comenten, también, también al mirador del detector Posiblemente subamos, vayamos a ese lugar, a ese lugar a mirar y y y y y y y vacaciones y y y y y y de esos que voy a dar todo el trato y vamos a pegar la ganchita Vamos a ver si nos dejan pasar ahí para grabar Vamos a hacer el intento Vamos a poner un poco de pausa Huerto de San Juan del Sur Y que bonito Vamos a poner en pausa un poco el video Para poder entrar Miren, aquí pueden venir sin ningún problema Al puerto de San Juan del Sur Es para eso, a este lugar Está bellísimo el puerto de San Juan del Sur Pueden venir a dar su vuelta Estamos en el muelle Es muy sucesísimo todo lo que está aquí Ahí más, 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 más gente Más gente Visite en San Juan del Sur Está bellísimo Yo hasta ahora entro aquí en esta zona En el puerto ¿Qué te parece, don, este puerto? Está bellísimo este puerto de aquí De San Juan del Sur Está bellísimo Espectacular, vista No se nos permiten Y no nos dicen nada Aquí la hueá se mira un poco verdecita Mira, mira el contraste aquí Aquí se mira el agua, el color Ah, miren, se mira azulita, azulita Aquí usted la hace mira verdecita Y ya se mira azulita Allá se mira azulita, tú de arriba Aquí se mira transparente en la orilla ¡Bien se miraиф Esta es el de Gansos. Mira a ver los peces ahí, lo calzaba a ver, lo alcanza a ver, los peces, no sé si ustedes aquí en cámara también pueden captar los peces ahí, ahí van, ahí están, ahí están, pero una imagen les agrade, estos videos que son hechos para disfrutar con familia, para que romangamos un poco más en Caragua, y es el canal Pinoleiro 505, aquí tenemos un video mural, un video mural tenemos aquí, todos los peces que están aquí, aquí estamos en el muelle de San Juan del Sur, espero que les gusten estos videos, miren qué belleza, miren qué belleza, qué belleza, no hay que envidiar a otros países, aquí en Nicaragua tenemos de todo, un poquito de zoom, para que desmozcan, miren qué bello, qué bello, qué bello, en invierno todo ese monte, esa montañita, verde, 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 y aquí está, 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 aquí envidiarle nada a otro país. Está bellísimo todo, miren. Estamos dichosos de estar aquí en este lugar. Hermosa. Dichoso de estar en este bello lugar de Nicaragua. Ya saben de suscribirse al canal Pinolero 505. Suscríbanse. Suscríbanse en este bello panorama de despedirnos de este segundo video. Nos vemos más adelante con otro video, con otro lugar de San Juan del Sur. Nos vemos y nos esperamos en el siguiente video.